Y hoy vamos a preparar un cupcake de plátano. Exactamente. ¿Verdad? Y para eso tenemos a la estudiante, que voy a presentar a ti primero, Katia Rojas. Y también tenemos a nuestro chef, Diego Sandoval. ¿Cómo estás, chef? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí, como cada uno. Yo estoy más feliz de que ustedes estén aquí. Yo ya quiero probar esto. Y bueno, para empezar, ¿qué tal si iniciamos con los ingredientes? Los ingredientes son levadura en polvo, vainilla, sal, huevo, azúcar, harina, mantequilla y el plátano. Muy bien. Ya íbamos a ir viendo cantidades y todo eso. ¿Verdad? ¿Estás bien, Katia? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, ¿por qué no empezamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un puré con el plátano. Bueno, acá mi compañera va a empezar a machacarlo. Este lo podemos machacar ya sea con un vaso o lo podemos picar previamente para que no sea más rápido. Muy bien. Esto, pues, se ocupan aproximadamente tres piezas de plátano para preparar nuestra receta. Ok. Y, bueno, yo voy a continuar acremando la mantequilla. Son 90 gramos de mantequilla. Aquí las voy a incorporar al bowl. Esta, para que se creme más rápido, es importante que sea a temperatura ambiente. Ah, muy bien. Y lo que voy a hacer... Recién salida de los refrigeradores está como muy dura, ¿no? Sí, está un poco más chiesa. Sí, exactamente. Y la vamos a cremar con el azúcar. Muy bien. Aquí lo que buscamos es mezclarla perfectamente para hacerla un tipo, una especie de crema. Muy bien. Se hace como en grudito, ¿no? La mantequilla con el azúcar. Sí, exactamente. La tenemos que mezclar un poco con energía para que más rápido se incorporen. Y Katia también le está poniendo mucha energía ahí al puré de plátano. Bueno, aquí ya está el puré de plátano. Perfecto. Súper bien machacadito. Sí, el siguiente paso va a ser incorporar nuestros ingredientes secos. Ok. Vamos a juntar lo que es la sal con la levadura. Vamos a revolverla perfectamente con la harina. Muy bien. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos mezclando los ingredientes. Y eso igual, nada más se va incorporando entre eso, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, aquí ya tenemos nuestra mantequilla un poco acremada. Ok. Y el siguiente paso es incorporar el puré de plátano. Ok, que ya lo dejo perfectamente. Ya, perfectamente machacado. Katia, muy bien. Muy bien, Katia, se ve que estás aprendiendo mucho en esta escuela. Sí. Incorporamos el huevo. Son aproximadamente tres piezas de huevo para la receta. Muy bien. Y esto lo seguimos mezclando para que ya nos apoyemos y se incorpore de mejor. Ok. El chiste es que nos quede cómodo. Nos debe de quedar, no nos debe de quedar muy agudo, debe de quedar una especie de masa. Ajá, como cremita, como decías, ¿no? Exactamente. Como cremoso. Aquí también incorporamos nuestra vainilla. Muy bien. La vainilla para que yo... Igual vainilla lo que, de acuerdo a tu gusto, ¿no? Sí, exactamente. La vainilla no es de sabor muy fuerte, así que podemos incorporarle la cantidad que nosotros creamos. Muy bien. Ya está mezclada. Ya aquí ya incorporó mi compañera los ingredientes secos. Ya va quedando ya la cremita. Sí. Y el último paso va a ser incorporarlos. Muy bien. A nuestra mezcla, que tenemos aquí el huevo con la mantequilla cremada con azúcar. Y el plátano. Perfecto. Aquí es importante incorporarlo de forma envolvente para que nuestra mezcla no nos llegue a salir muy dura a la hora de hornearla. Muy bien. Es importante mezclarla de esta forma para que tengan buena textura los cupcakes. Ok, forma envolvente es... Es incorporar de los bordes o de medio hacia afuera. Exactamente. Muy bien, como si estuviéramos envolviendo un taco. O bueno, así le haría yo. Aquí también nosotros ya tenemos listo este... En este caso un molde de silicón. Ajá. Pero ya en nuestra casa, si no contamos con este molde, podemos engrasar uno de mufis tradicionales de acero. Esto es lo que es importante engrasarlo con un poco de mantequilla y harina para que no se nos pegue. ¿Igual este? No, este como es material especial, silicón, pues rápidamente sale. O sea, ya no es necesario ahí estar engrasando. Engrasando, exacto. Uy, pues está súper bueno esto. Sí, por eso este... Si en casita podemos adquirir este... Estos tipos de materiales, pues nos ayudarían, nos servirían de mucho. Muy bien. O sea, que estos son mejores. ¿O lo recomiendas? Sí, exactamente. Muy bien. Muy bien, Cate, ¿y a ti cómo te va la universidad? Cuéntanos. Muy bien, es una universidad también muy completa. Tiene, ahora sí que todo, contamos con todos los instrumentos de cocina en el área de gastronomía. Muy bien, ¿estás contenta? Estoy muy contenta, sí. Estudiando en la Universidad Politécnica Hispano-Mexicana. Exacto. Qué bueno, me da mucho gusto y luego luego se ve que estás aprendiendo. Bueno, aquí ya tenemos nuestra mezcla, lo que vamos a hacer es vaciarla en nuestro, en este caso en nuestros moldes. Ajá. Igual que no quede tan... Sí, exactamente, porque como van a subir, este, no queremos que se nos... Que se nos desborde, ¿no? Muy bien. Llenamos aproximadamente tres cuartos del molde, para que tenga espacio para subir. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y... Al horno. Al horno. Se van a hornear, este, por aproximadamente cuarenta minutos, a 180 grados. Muy bien. Y es importante revisarlos con un cuchillo, con un palillo, este, clavarlo en el centro para que, este, como recomendación es que ya está seco. O sea, que no sale nada pelito. Exactamente, ya sale seco el palillo, en este caso el cuchillo, es señal de que ya están cocidos. Muy bien. Y qué tal eso de no hacer ruido y no sé qué, porque si no se baja la... Ah, sí, es importante también, este, no, no, este, abrir el horno antes de los quince minutos de cocción, ya que esto puede hacer que nuestro producto se baje y ya no suba de la manera correcta. Perfecto. Bueno, en este caso nosotros aquí tenemos uno. Ya listo. Ya listo. Muy bien. Este le podemos decorar, este, con lo que más nos guste. Podemos agregarle chocolate o crema batida encima para que tenemos más sabor. Muy bien, muy bien. A mí me, por ejemplo, me gustaría ponerle crema batida y unas lunetitas en el chocolate o algo así. Muy bien. Uy, pues rapidísimo. Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿por qué no me das los datos de la universidad? Este, el número, nosotros estamos ubicados en calle Chalchicomula, número 21, Colonia La Paz.